Ya, perfecto. Me dice que sin autotune, para que cachis bien esto. ¿Vale? Ya, vale. Ey. Un X. Por favor, hermano. Mierda. Yo le voy a dar el vamos. Ey, ¿José? Doner. Ey. No sé cómo yo te llegué a perder, llegué a perder. ¿De quién me hablan tú con Dios? Marcianes, ¿qué? No sé cómo, bebecita, ni duermo. Pasan los días y me parecen eternos. No veo la hora y que se acabe el infierno. Sí, sí, sí. El día que yo falte, falte. No sé cómo, bebecita, ni duermo. No sé cómo, bebecidad. No sé cómo, bebecidad. No sé cómo. Gracias. 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 Ay, 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 ay. Marciale, ¿qué? Ay, 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 ay! Amigo. Me compré una 40 furguita generación. En breve voy a hacerme millones en el callejón. Tenemos todos los fights, están sonando todos los bloques. Con mi hijo a la perra, nunca te equivoques. En breve a tu puta le compré una Michael Kopp. Lo pasé por al lado, con el vini, Maciabra, siempre lejales con los míos, vamos a hacernos rich. Tu sabes, acá es tu, Neshiqui, ah. Marciale, ¿qué? Ver a la WhatsApp, ponés un tercero. Me escuchan los gonreros, pistoleros, lotes pa' ori, loco, Jalo del pussy mientras dejalo del pelo Robo la escena y los corazones Ladrones se maten del celo Llego a la bola y los fletes a la muga Mandrines y los menores en la bola me saludan Que tu gasta se suba Pa' que se venga, me pido ayuda Le doy un soble y la baja no le suda Querido por tu tío y mal de vivo Me tiene buena el diablo pero cuando vendencillo Contigo yo no rapeo si no recibo efectivo Hablame de dinero que estamos activos con los míos Ni tiro Comprando la quieta en líquido Como yo lo sé que es un bandido Que me cuente sucio leo pa' mi giro Marcianeke Marcianeke Esta gente cortecito que no soy el corte Dice Tengo los pinos y las balenas Las coches malas haciendo perreo Pa' la discoteca Esta buena pero en la cama ponte mala Te jaló del pelo como jaló la jaqueta seca Dale tu caca vente pa'ca Después de darte gastamos plata en la cama Me mata vente a fumamos de la mata Se menea como Shakira pero ese booty Como pa' mal lago waka 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 Dale tu caca vente pa'ca Después de darte gastamos plata en la cama Me mata vente a fumamos de la mata Se menea como Shakira pero ese booty Como pa' mal lago waka 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 A la leche me la saca Cuanto pa' cien me lo saca Y me saco uno después de darle Guata bata guau guata bella cala Dejo pretilla como mojata Le doy ella pa' vease hasta su papa Ya tengo loca porque no tengo yo ni tata Nosotros somos el corte y ustedes no lo sos por mal que tratan Le damos ratatata pa' que no me hablen tata Estas maldito yo nunca me quito Guachita hacerme los ricos me están todos fumando el pito La cancha te la repito Sin preguntarle me disesivo Si después también te hago la limo Dale tu caca vente pa'ca Después de darte gastamos plata en la cama Me mata vente a fumamos de la mata Se menea como Shakira pero ese booty Como pa' mal lago waka 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 Dale tu caca ey Esto pa' que lo baili Volvemoslo y haga vola hasta que le baili Después prende el fili Si estas triste te pongo feliz Dime si te pones en la pose Quiero que el chis me lo roce No te hagas la que no se te doy Después de grabar tose tengo que el venoso Bebe fume tose yo se Que te fascina La ketamina no te hagas la mina Mi mamá me mima pero tu me lo mamas Y te trepas encima pa' ya me que voy Pa' la cima y en la cama me domina Te tiro la rima Yo te tiro la rima pa' que lo bailes toda la esquina Los vecinos están de la vecina Los carros que toquen la bocina Cuando te tire la rima Yo te tiro la rima pa' que lo bailes toda la esquina Los vecinos de la vecina Que los carros toquen la bocina Cuando ellos te tire la rima Que pasale Dale tu caca vente pa'ca Después de darte gastamos plata en la cama Me mata vente a fumamos de la mata Te venga como Shakira Pero voy seguro y como pa' malago Guaca 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 Dale tu caca vente pa'ca Después de darte gastamos plata en la cama Me mata vente a fumamos de la mata Te venga como Shakira Pero voy seguro y como pa' malago Guaca 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 ¿Cómo está mi gente no la palusa? Marcianes Te venga Ven que tengo un party en la pobla Ando con los míos Yo no voy al pantalón dobla Menealo de atrás como cobra Dinero droga Flow sobra Ven que tengo un party en la pobla Ando con los míos Yo no voy al pantalón dobla Menealo de atrás como cobra Dinero droga Flow sobra Con Vuelve te decora Cualquier guasa Cabo la tola Ma' tu sea te menealo de atrás mil por hora Peleando una picasora Cuando se pega sea calora Fumando blon de mora Puro corte Fendi Blueberry Pepper sigue la poli como el Tom Persigue a Jerry Quiero que en la pieza conmigo te encerri Si se pega me jugo a los perris Yo se que tu me prefieres así que caile Pa' que tu me bailes anda con tu amiga traile Me robo la peli y el trailer Tu que juego con el clona Tu chachazo pa' que le baile Indícamelo ma' y en la cama te devoro Ando con miñero Puro picasoro Empezamos con plata en breve oro Si se peremo de Lola Que viene el coro Hey Ven que tengo Ando con los míos Yo no voy al pantalón dobla Menealo de atrás como cobra Dinero droga Flow sobra Uh Ven que tengo un party en la Paula Ando con los míos Yo no voy al pantalón dobla Menealo de atrás como cobra Dinero droga Flow sobra Perreo de población Vos tenis que andar piola Vente para acá Vene ahí si hay cola Cuatro putas lencillos Que están moviéndome la cola Debajo del cinturón La que te perfora Mami Porque tan rica y tan sola Si aparecen los viles ya llevo la pistola Me ajusté con el que hace que todas muevo la cola Cual que guay yo no tengo gorona Perreo nomático Dame de esa quieta que me dejan más simpático Tengo de esa Z que te dejan más que pálido Demasiada quieta vámonos palático Miren la perra yo sé que voy a ir fanático Con este maldita roja de rato satánico Tanta razaqueo como chino flubacético Tengo un algo que no oculta el pánico Me quere los choros los que controlan el tráfico Adito al perreo bellaqueo cuando esta en el desquite Codeína, marihuana y un color pa' que se quite Esa blusa, esa pata y ese nique Que me tenis loco por bajarte el cipe Adito al perreo bellaqueo cuando esta en el desquite Codeína, marihuana y un color pa' que se quite Esa blusa, esa pata y ese nique Que me tenis loco por bajarte el cipe Que me tenis loco por bajarte el cipe Ven, 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 ven Ando con los millones, los patalos doblas Me nega los atrás como una cobra Dinero, droga La ultima dice Ven, que tengo un par y la ponga Ando con los millones, los patalos me dobla Me nega los atrás como una cobra Dinero, droga Bro, sobra, bro Muchas gracias mi gente Si tu marido no te quiere Deja saber que una regla te sale Que se culo seguro mami arrastra cola A lo malo dile bye bye chao Y a la noche dile hola y Se puso bonita pa' que no se de cuenta Todo lo que perdió por vivir de lo que aparento Ahora sale y se arrebata Además la envidia mata Oye, coño, coño La envidia mata Y la rescata Ponle Batería, reggaeton sale en la Porsche Arrebata con sus amigas, viste Dorche Es que la nena ni una tipa se compara Le da corte maldito compa Ponle Batería, reggaeton sale en la Porsche Arrebata con sus amigas, viste Dorche Es que la nena ni una tipa se compara Le da corte maldito prenda cara Poste En la pose que Marcia no te rompe Si nosotros somos el poste A tu petería te diré que la misión a volteo Mantos a los portes Voy atrás, a chocarte, lo gastas me huesteo Te lo hago bien pa' después hacer Un chateo mientras me tuseo Te culeo, te complaco los deseos Y eso que no conocimos es puro peo Tienes enemigas, yo también las tengo Te meneas mientras la voy y te sostengo Si no te viene tú y yo no me vengo Con buen flote siempre la ofrendo Tu marido no te quiso, lo compro el TNL Si por traste te intoxique Te muevo, se mueve, que la wea me de Y después que te le llamo pa' que se lo piste Es una exclusiva Mi portada pa' su mesa pide chivas En la nena me gusta de corte diva Pero más me gusta cuando en la cama Tú te ponés encima Yo te voy a tocar como si fueras cirujano Contigo es el pecado Y esta noche te burlano Que el labiazo y el decano Sin mano porque soy mano Y esta noche vamos con Turano Con todos los marcianos Tomamos un par de gents La cama te va a besar el punto que Voy a darte si seguro que se active en la ABC Andamos quismatizados sin que yo prenda la sed Como la primera vez otra vez te regalé ¡Ey! 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 ¡Qué hora! ¡Öle! ¡Es Fuente! ¡Vaya nunca más! ¡Ahí! ¡Ey! 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 ¡Eh! ¡Ey! 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 gracias a mi gente, bendiciones, los quiero mucho esto es un sueño para nosotros para todos los que venimos de la población agradecidos y orgullosos dímelo chamaco amigos por favor un minuto para poder continuar si pueden retroceder un poco para poder continuar, llevamos dos años esperando para hacer este tipo de festivales llevamos dos años esperando para trabajar hagámoslo bien entre todos por favor corrámonos un poco para que la gente de aquí adelante está aplastada oye un poquito más para atrás no se maten llegaba al millón ¿Qué dice? ¡Brr! ¡Archene! ¡Qué! ¡Archene! ¡Qué! ¡Yeah! ¡Brr! ¡Pareando te enamoré! ¡Bajo el efecto de los colores! Yo sé que no soy de los mejores pero si puedo hacer que tu vida mejore ¡Pareando te enamoré! ¡Bajo el efecto de los colores! ¡Bajo el efecto de los colores! ¡Bajo el efecto de los colores! ¡Bajo el efecto de la queta! ¡Bajo el efecto de la queta! ¡Bajo el efecto de los colores! ¡Bajo el efecto de los colores! ¡Yo sé que no soy de los mejores! ¡Bajo el efecto de los mejores! ¡Bajo el efecto de los colores! ¡Bajo el efecto de la queta! Pero si puedo ver que tu vida mejore Gareandote te enamore Bajo el efecto de los colores Yo se que no soy de los mejores Pero si puedo ver que tu vida mejore Algunos me agarran malas porque en todos lados me tienen buena Que salen de problemas si yo soy el No es como el lujo platico Hay mucha droga y ni trafico Venga a irte bien aunque soy antipa 27 que es devastado un flete mágico No confundas mi fue un platicón Tu platicón como el corte que no fudo el patico Mi perreo te deja trajico Pa' que lo quito a lo maldito y te lo traje todo Por acá No se piquen en la pobla Mi corte no les ha alineado que lo inviten Ese tontaje y te rapeo y te derrite Y te doy hasta que la pierna te derrite Como aquí Mi corte no les ha alineado que lo inviten Ese tontaje y te rapeo y te derrite Y te doy hasta que la pierna te derrite Siento perreo con mi callo y yo que tu me callo Pa' darle mis edad yo no estallo Conmigo fue mas fino con el puro paraguayo Ahora yo la guayo mientras me tomo Un acción mas toro guayo Comete el ata con mayo jalando que esta el caballo Como graffiti me da la guante rayo Yo te follo yo no fallo Yo no soy mas wey pero me oye Sentirse en rayo Voy a meter mientras los rolos Ando con mucho pero hué pete solo No parece bojo que somos de intentos polos No me voy que me descontrolo Estamos rapido como los coriolos Dime que posee el loco loco Ya lo to' siente el pelo lo oí pero reo to' Soy yo quien la a loco Estamos metecido pero en la cama le hablo Tampoco quiere hacerla pero yo con No se fije en la bola Cabro chiqui Mi gote no le sale ñao que lo impite Soto está ahí te rapeo y te derrite Te doy hasta que las piernas te tiriste No se fije en la bola ve Escuchalo cabro chiqui Mi gote no le sale ñao que lo impite Soto está ahí te rapeo y te derrite Te doy hasta que las piernas te tiriste Como la esta pasando mi gente lora Que saben de corte Que saben de corte Tírala Solo llama pa' quemar Y prendemos el llama a la cama Si yo te amo y tu me amas Vente no lo pienses ma' Pa' que lo pases de pana Y nos enredemos la sabana Le doy Le doy leche y no es so Role El sobrelole se desnuda Se que me descontrole Yo se que quiere mamar por eso anda con el cole Dale mami no le baje Sigue hace que me motive Después de hacerte lo Nos vamos pa' la gif Y nos borrachamos en miles Y cuando quieras de nuevo me escribe Y seguimos viéndonos Conociéndonos Pa' que terminemos cogiéndonos De lo malo saliéndonos Le damos más dos cortes Y los villas los que están viéndonos Dime si o no Y nos vamos de aquí Y nos hacemos guapi En tu cuerpo al chateo Si nos ocupa el rapi Y te regaloneo con su supa Y pollo teriyaki Dice Solo llama pa' quemar Y prendemos el llama a la cama Si yo te amo y tu me amas Vente no lo pienses ma' Pa' que lo pases de pana Y nos enredemos en la sabana Y no sé Por qué te pienso tanto Cuando le hago voces Me acuerdo cuando lo hacíamos Y después de las doce Tomando chela y espi las doce Mientras le meto Está tocando Si A pena quiera Me llama enseguida Se sube activa Y se sube arriba Le echamos codea La bebida Y la voy a venir Para beber de seguida Combinamos el polvo rosa Con el nubo Pa' terminarte Todos los chulamos Y una foto A las redes Subo Y a los que hablan Mierda Los dejamos Mudos Hey Hey, 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 hey ¡Una bulla por Marcianeque! ¡Seguimos o no seguimos! ¡Marcianeque! ¿Qué saben de corte? ¡Nosotros somos el corte! Hoy día buscándome, al calle estaba ignorándome No he peta por flight que en la calle andan escuchándome Otros envidiándome porque están apoyándome Pero yo hijo es la mía paqueándome Con mi compi, pistola con chi Ropa Gucci, Versace, Givenchy Puro post y tío, buscándole cabrón chi Háblame de dinero, me tiro en Benji Con mi compi, pistola con chi Ropa Gucci, Versace, Givenchy Puro post y tío, buscándole cabrón chi Háblame de dinero, me tiro en Benji Pito bolsón de Tuzzi, la pala y vamos pa' la jara Ready pa' entusiamarlo hasta mañana Haciendo puras conexiones bacanas Métase pelar la dama Puro colito de pan, al otro día Me busco la lana, se pega el otro día Se toma la chana, frotando brígido en la cama Bueno pa' la droga pero la mente sana Fumando, grabando y fijando en menos de la semana Vacilar y hacer en la cabina Pa' grabar alguna hueá fina Si me va bien lo mío, también más pa' la cima Tengo hasta compa inválido que en la calle camina La tola con la polera combi Nah, su pito es su cabra que es Anashi Nah, no está yendo bien pero vamos por más Nunca he estresado siempre arreglar Conmigo compi, pito en la conchi Ropa Gucci, Versace, Givenchy Puro Positivo buscándole cabruchis Háblame de dinero, me pido en Benji Conmigo compi, pito en la conchi Ropa Gucci, Versace, Givenchy Puro Positivo buscándole escoruchis Háblame de dinero, me pido en Benji Nike, Fila, Inactive Estrofila rapeando la public que no se vive Me quieren los fletes, horroles, parceros y pibes Porque soy el que hace dinero cuando escribe Wow, ya me depositaron Venidos hablando de mi, ni me tocaron No hay alcohol mío, yo no me comparo Gastamos a todos los baratos porque igual puede salirnos caro Wow, me gusta que me vean la cara, yo no me mascaro Bendición hasta pa' los que se miraron Le di la mano y abusaron Y eso que hasta con mi familia almorzaron Y los pidos conmigo se fumaron En breve me hago millos sin tener que ganar lotos Empezamos con nada pa' tener lotos El favorito de parte de todos, humilde Ana Él le niego el saludo ni la foto Con mi copi pito la conchi Ropa Gucci, Versace, Givenchy Puro positivo buscándole cabruchis Háblame dinero mentiros en Benji Con mi copi pito la conchi Ropa Gucci, Versace, Givenchy Puro positivo buscándole cabruchis Háblame dinero mentiros en Benji ¡VenCC! ey! De la ambia nace la fama, por eso tengo fanáticos también A ver Marcian X Ahora que me va bien están hablando de mi Yo en mi salsa obviamente estoy ni ahí Paso viajando cabra quiere enamorar de mi Pero yo estoy pendiente de party Que se vaya mali, como ya que el daddy Polvo rosado pa' tu nari, no te paris Si te rompieron el cor a unos polvos conmigo Y puede que lo repari, siempre iluminari Mando con plata pero aún no me siento millonari Como clienta por clarity Pasando pandemia rompemos el cenari Mi pal de ovari, yo a diario Pantito este flow que me va y pa' Aventando calentari, yo FD, viajes, party, son party Vengo pal de videos, viola, otros son sicarios Prefieron hablar pa' que casas extraordinario Si tú no te paqueas, a diario No me hables con ese vocabulario Andamos al cien, nos besé recién Sigo aunque se viraron pa' de fiel Me tienes mala, tú dime quién Si cuando me conozcan te seguro le caeré bien No perdemos tiempo en los giles Mejor que se retire Me tienen envidia, pero bajo el agua puede que me admire No perdemos tiempo en los giles Mejor que se retire Me tienen envidia, pero bajo el agua puede que me admire Siempre activado, grabando volado Me habló mi ex, sí Yo estaba ocupado De seguro me ha extrañado Porque nadie le ha hecho lo que le han rapeado Nadie le mete como yo Me tropeando como yo Tengo el mejor tú si tú diles este caballo Si quieres total, no de eso me cargo yo Sacamos los juguetes Si tienes pollolo, a la chucha, mándalo Vente con el pantalo, formando cántalo Quiero verte quemándolo, cruzando este perreo Y el raki grabándolo A la bebida sale ese 2p Si quieres decir que es banda, diré Dile a tu huevo, ¿sólo o qué? ¿Qué te lo hizo o qué? ¡Hájate esta mente! No perdemos tiempo en los giles Mejor que se retire Me tienen envidia, pero bajo el agua puede que me admire No perdemos tiempo en los giles Mejor que se retire Me tienen envidia, pero bajo el agua puede que me admire Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué dice? ¿Qué pasa? ¿Qué creen que todo pasa? Todo a tu cuerpo se pasa De casa y pasa pa' mi casa y te trafasas Y después Quemamos una raza Vente que nos va a tomar la masa Cuando se viene fuerte, me abraza Y seguro y soy que lo despesa Sé que pasa Tú solo le llegas Y yo hago la pega Cuando te me despegas A mí te entregas Te compro una guisina Voy a pa' tener alta gama Me lleva Se sabe todas mis canciones Bailando le pone Seguro y solo yo tengo la cone Lo hace pa' mientras generamos millones Y la boca me come Tiene oro Guchi en sus tacones Cuando lo mueve Hace que me impresione La calentura Por aquí ¿Qué pasa? Me pregunté por Whatsapp Con este cuerpo te pasa ¿Qué tal si pasa pa' mi casa y te trafasas? Y después Quemamos una raza Cuando te viene fuerte, me abraza Y seguro y soy que lo despesa Sé que pasa Ponte que te parto En la pose Pa' que pose Mi posición pa' bonita En la cono Se pone pa' mi Pa' que yo la cose Uuuu Berréame, berréame Eso la trago Contigo estoy sueno Quiero otra Yo cacho que me voy En el carro Si tú no estás Dime qué pasa Atrevida Cuidate que el destino Me dijo que decide Y quiero que te suba arriba ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Me pregunté por Whatsapp Con este cuerpo te pasa ¿Qué tal si pasas pa' mi casa Y te trafasas? Y después Quemamos una raza Vete que no va a tomar la masa Cuando te viene fuerte, me abraza Y seguro y soy que lo despesa Sé que pasa Ahora el que se la sabe Que la casta dice así Una bulla a los paranduleros Y parandulera Una bulla por Pailita Que no ande con la pera Al monedor en la cartera Se saca fotos por el Insta Mostrando el escote para afuera Fue la farandulera No nos gusta rapear feca Por eso pasamos en la yeca Somos el corte Pa' que sepa que sepa Johnny que esta seca Que esta mometa perreo Maleteo dando manteca Peppa Menealo al ritmo del foro Estamos adelantado Hasta cuando yo te demoro Tu prende y enece Estas creyendo un tranchoro Y los punos Hasta cuando se le cae a los loros Uno nunca nace mío Tiene que pasar a mi frío Saber solucionarlo Hasta es lo que no está metido Tiene dos dedos Aún aquí yo quise ser mantenido Luce por lo mío Sin colgarme de un tío Que pásalo la palusa Agresivo, bendecido Porque un traje lo pedí Cuando andaba fome Y mucho la toque Seguimos con el guía Place porque me lo merecía Yo la agradecí Somos el corte porque sí Ya no jalucino O es que tú sí No sé pa' que vos te lucí Los flates mágicos me dicen Marciales que no usís Pero si hay que salga la paz Vale que lo usís Ya topan los bandidos de la calle Lo que está privado Breve está anterno Ahora me ha visitado M.E.P. please Venéate y a la vez Quiero que vos Te lo voy a socar Que no me voy a pasar Que no me voy a pasar Que no me voy a pasar Ella farandulera, lera Que no ande con la pera Pero el moletón en la cartera Se saca fotos por el insta Mostrando el escote para Ella farandulera, lera No quiero un perky Que no genera Que no ande con la pera Pero el moletón en la cartera Se saca fotos por el insta Mostrando el escote para Yona Tras la cuarentona Que me va a poner la radio Paso yo de la mano como Maradona Ninguno de estos raperos culiados A mí me impresiona Va a subir a la Cherokee A la masculona De la perla al norte Hasta punta arena No tienen vetado en toda la cabaña De serana He pasado frío y he pasado pena Pero sé que toda la pálida que hice Somos los leches mágicos Por eso están apretando No me cueste y yo sé que la estáis paseando Fripa lo mío metido en el contrabando El calor es que se la pasa a buscar Me están escuchando en los barrios marginales Caminando con puros ilegales Importante que uno me señale Con vecinos vamos a reventar el color Con los metales Me ajusté con el paillita La perrita moviendo la Y sin más dinero porque aquí se necesita Venimos de la calle Yo lo hice por mi mamita Dime quién diría Los chamaquitos que estaban reventando frita y manía Todos cantando el todo mi gente Todos cantando el todo mi gente Como dice Ella es farandulera alera Que no ande con la pera pera No le doren la cartera Se saca fotos por elita Yo cantando mi pera afuera Yo es farandulera alera No quiero un parque que no genera Que no ande con la pera pera No le doren la cartera Se saca fotos por elita Cuando el escote para afuera afuera Quiero una fuerte huya Todas las mujeres solteras A ver Estamos generando money Y no como Tony Montana Con la música haciendo platita sana Muchos monos que no la dieron Y ahora quieren comerse viva Trabajando en silencio Aprendí que así se gana Nos buscamos fama Buscamos la lana Pa' que no le falte nada pa' la mama Bajamos desde el turno Con su leche y marciané Que puros vías de menores Mi compañero Cayo Lo controla Nalgarete Porque el pinta que me pasa La ponamos el callete El gatti El gatti Y una bulla por Pailita Y tu me siete Gracias Lola A todos los que me apoyan de corazón A mi hermano Pailita del Marcianel Que bendiciones Los quiero mucho Te amamos hermano Te amamos Ok Ahora quiero a todos los lapaluzas desbloqueando Dice ¡Vamos! 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 Muéveloce Que te da el puesta Y década me te llevo 2 días No haya huevo nadie Que tú sientas Pa' que te quites trajes Te prepares Pa' que te raje Te cae Fumadita En el viaje Cuando bajes Le levanta tú Lacio con curao En botella de blues Tenía un ez Perro Y le dije Scooby Tu ma Quiero verte en el noon No apaguen la luz Dale tú estrés pa' alucinar, puro perreo como mami se cocina, cada vez te pases, te cositas, cochinas, somos cortes, las vengas, play, te se aproxima. Ahora ni no está en nada, no va bien, pero vamos por más, usamos pura yorka, dejamos la airma. Ey, ¿cómo hice? Recuerdo cuando no tenía nada de más, que ahora tenemos de más, entusiasma, me está pidiendo más, que mientras desbloqueo, le pegué la fuma. Recuerdo cuando no tenía nada, ya no era tenemos de más, entusiasma, me está pidiendo más, que mientras desbloqueo, le pegué la fuma. Ah, 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 ah. Ay, un, ah, ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete! Gracias. ¡Suscríbete! 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 ¡Eh, eh, eh! 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 ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh! ¡Eh, eh! 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 ¡Eh! ¡Eh, eh! 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 ¡Eh! ¡Eh, eh! 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 ¡Ey! ¡Ey! Este tema salió premiado en varias ocasiones. Le quiero dar una invitación a mi compañero. Marcial Nege. ¿Cómo dice? Dímelo más, no lo buscan, no es criminal. Esa que el castigo le gusta ganar. Que le guste flotar y fumar. Musiqueta. Dímelo más, no lo buscan, no es criminal. Esa que el castigo le gusta ganar. Que le guste flotar y fumar. ¿Cómo dice? Dímelo más. Dímelo más, dímelo más. ¿Cómo? Dímelo más, dímelo más, dímelo más. ¿Cómo? Dímelo más. Hila más, no lo buscan, no es una cosa. Eso deja atrás con el Tucci me lo rosa. Tengo Tucci de Naranja. Me ha aburrido el rosa. Capaz que tosa. Con el blon. El frego. Fremi y bron. ni botón le quitó la polera el champion a tu frente y este con amor y lo espantó puro perro este toto loco lo no yo la moví en play no hay el top pero te sobra no hay el top me la topo el amigo que ha hecho bailo rica en la red de jefe es una nota foto yo la llevo a comprar lo le hago el choc en ropa exterior lo toco ah ah esta que venga al cielo gusta calar canta hasta que le guste flotar y fumar musiceta hey una bulla por bailita muchas gracias a mi gente de lola paluza por darnos la oportunidad de estar cantando aquí de corazón los quiero mucho muchas gracias ahora oye 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 mi gente pasará con los celeros hasta todos los marceques que se escuche como dice caile a la telparirelo hicimos las letras con el marcianeque y el críeme jota contando billete fulchipete que voy a conseguirme un pulete en cuatro ponete tasoto con billete mientras me fulchipete mientras me fulchipete que voy a decirte el lola ahora los marceques que se escuche que se escuche como dice el lola que se escuche como dice el lola que se escuche como dice el lola yo me fulchipete joder es muy chupete vay a conseguirme un pulete ¿Cómo dice? Maldadosa, vámonos pa' la callosa Pregunta como pa' cosas Le meto y no reposa Le doy que esta sobe pete rosa Y la bolsa rosa Cuanto lo gastaste rosa Debo fuma pa' que tosa Y después te atoré con la veloza Fóyete como se empiece Pero de esa venenosa Peligosa contigo por lo que goza Oye, te late Y la boca me besa Conte yo lo que esto recién empieza No quiere irse en cana Pero le meto presa Dime si a los matitos Maldadosa, vámonos pa' que tosa Toma su pete Hola a todos los temas Y va a proponer que está todo con billete Las globes, mi juguete, importante, caprete Y por la letra con el marcané Que ya fríenme, jota, con tanto Que pa' decirte La baluta rega una guía a toda la gente Muchas gracias, fíjete ¡Vamos a todo el chile! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Hola lo malvete ¡Eh! 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 Una bulla Lola Paluto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.